En el hogar materno Nicolareño se encuentran ingresadas 15 pacientes con diferentes patologías. Ellas requieren de la atención de un equipo multidisciplinario, quienes contribuyen a mejorar la calidad de vida de las futuras madres. Se entra por el lateral del centro, hay un baño con agua, jabón, hipoclorito, donde los familiares llegan hasta ese lugar, cumplen con las medidas higiénicas y bueno, en caso del horario de visita, se cumple dentro del centro. Ya las embarazadas no salen al área exterior, o sea, es solo un familiar por embarazada. El cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias resultan indispensables para mantener la salud de las gestantes. Embarazadas para salir a la realización de ultrasonidos o interconsultas van con su naso buco en transporte sanitario y cuando regresan al centro se elimina, o sea, se le da a uno limpio y se pasa por un proceso de desinfección. Igual que tienen indicados ellos el aseo en cuanto llegan del área exterior. El chequeo sistemático por parte del personal de salud constituye prioridad. No tenemos ningún caso de enfermedad respiratoria y se pasa visita diaria a todas ellas indagando en esos síntomas. Aquí hay pacientes hospitalizados de larga estadía, casos sociales, con riesgo de prematuridad, bajo peso materno, con cifras bajas de hemoglobina. Hay algunas con riesgo ya un poco más que están con reposo absoluto, que esas las tenemos vigilando constantemente en el turno. La instalación cuenta con los recursos necesarios, alimentación, equipamiento. y personal especializado. La alimentación está como siempre, esto se mantiene con estabilidad, tenemos productos de aseo, tenemos el hipoclorito de sodio, tanto para las superficies como para las manos. Las embarazadas del hogar materno sienten seguridad y protección ante la amenaza que presupone el coronavirus. Desde San Nicolás, Raiza Ortega Herrera, en directo.